No pude evitar, pude recordar La voz que me trajo a este lugar No puedo volver, no sé regresar Solo puedo ver esta oscuridad No puedo volver, no sé regresar Solo para ver esta oscuridad Llevo en mí esta melodía que Ve mis lágrimas caer No importa que grande sea el dolor Seguiré, llegaré La angustia cortaré Aun si llego a perder Aun si llego a fallar Viviré, juro que lo haré No importa cuánto he caído yo esté Si tengo algo que proteger Aun si llego a perder Aun si llego a fallar Aun si llego a fallar Viviré, juro que lo haré No importa cuánto he caído yo esté Si tengo algo que proteger Las heridas y el hodo en mis pies Me han de cantar Me han de cantar Y los defender Este es el destino Que yo elegí Me prepararé Y lo enfrentaré Llevo en mí esta melodía que Llevo en mí esta melodía que Ve mis lágrimas caer No importa que grande sea el dolor Seguiré 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 Llegaré Llegaré La angustia cortaré Aun si llego a perder Aun si llego a fallar, viviré, juro que lo haré No importará cuán decaído yo esté, si tengo algo que proteger Si tengo algo que proteger Hey, gracias por ver nuestro video No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos No olvides que tenemos Instagram y Facebook Síguenos, hasta la próxima